A continuación les platicaré acerca de un histórico e inigualable género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950. Les diré 50 de las características más importantes de este estilo en cuenta regresiva. Presten atención, y sí, sé lo que piensan, no es este tipo de cine negro. No, por supuesto que no. El cine negro es magnífico, es puro estilo. Es una idea de total amigüedad, pero claro, el estilo no eres un estilo poético. El cine negro se identifica cuando se ve desde el punto de vista del criminal. Introduce personajes que no son del todo buenos o malos. El estímulo de estas películas es ver cómo la gente se desenvuelve bajo presión. La anticipación del desenlace es la muerte. En estas películas hay muchísimos simbolismos sexuales, de una manera más oscura, violenta, animal. En los años 40 y 50 se hicieron muchas películas de cine noir. Out of the Past es una de las mejores películas de este género, dirigida por Jack Stoner en 1947. Billy Wilder, director y productor austriaco, seis veces ganador del premio de la Academia, trajo los ingredientes América. Existe un tono visual y psicológico de la película. Hay una combinación de luces puestas en escena para crear la atmósfera tenebrosa en claro oscuro. Tan importante es la luz que podemos crearla para que se comporte como un personaje. Son dramas psicológicos. La gente tiene la idea errónea de que son películas de mucha acción y muchos balazos. En un decir, la voz en off siempre es el protagonista en las películas. Tratan de absorberte a través de la estructura de flashback. Siempre hay una sensación de que el tiempo acaba. La femme fatal es una chica seductora de manera manipuladora que atrae el peligro. Se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. El héroe acostumbra ser un antihéroe amenazado por un pasado oscuro. El cine presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta. Los finales suelen ser agridulces cuando no presentan el fracaso del protagonista. John Alton fue el director de fotografía cuyas imágenes fueron de las más representativas del cine negro. Halcón Maltés y La Llave de Cristal estaban basados en novelas de Hammett. Las películas de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales. Es común encontrar en estos filmes personajes que tienen adicción por fumar. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. El tiempo es muy limitado, pero nos veremos la próxima vez en el mismo canal a la misma hora. Adiós.